Música Empezando desde el principio Seguirá algo que es lo que te vale la importancia Amigos, seguimos en Climas del Sureste Y amigos, esta es una verdadera belleza Pues te voy a presentar una Chevrolet C10 Rojo Candy Chaparra y con buenas llantas que no te puedes perder Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, aquí tenemos un Belair 57 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!